Nos parece que han sido unos Sanfermines inclusivos. Nos parece que se ha puesto mucho acento y, además, ha habido un resultado muy bueno desde el punto de vista de la convivencia y de la pluralidad. Estos tres aspectos, inclusividad, convivencia, pluralidad, sobre todo, se han podido visualizar. Yo creo que la mejor visualización, por supuesto, siempre es el ambiente de la calle, pero en algún momento concreto yo creo que sí que hemos podido verlo, por ejemplo, en el chupinazo, creo que hay que destacarlo, y también en la procesión del día 7. Yo creo que no nos cabe ninguna duda y así me lo han contrastado, además, ediles de diferentes formaciones políticas que han sido la procesión más tranquila de los últimos años. También dentro de este aspecto nos gustaría resaltar el tema de la igualdad. Ha habido una campaña de sensibilización, una campaña de trabajo, en definitiva, que se ha llevado a cabo de la mano de los colectivos. Y, bueno, pues más allá de los resultados que tenéis ya por escrito sobre la caseta que se instala en la presa del Castillo, las diversas convocatorias que ha habido desde la víspera de San Fermín y luego también a lo largo de San Fermín, bueno, y el mismo dato de la reducción de denuncias que hablan por sí mismos y que, bueno, pues que más allá de algún incidente que hablaremos en su momento, por supuesto, pues creemos que también hay que resaltar. Una segunda idea sería el tema de la participación. Sabéis que para nosotros y nosotras el tema de las fiestas participativas es una idea en la que hemos puesto mucho énfasis desde antes de San Fermín y, bueno, hemos tenido, como hemos recibido una programación de San Fermín, es prácticamente cerrada. Ya hemos hablado estos días pasados que, bueno, que sobre todo habíamos podido hacer algunas cuestiones de estilo, de tocar algunas cuestiones muy concretas, pero yo creo que sí que hay dos aspectos que podemos valorar positivamente. Uno es el del chupinazo, que ya este año se ha hecho de manera participativa. No os voy a aclarar otra vez todo el proceso que hicimos con el chupinazo porque lo conocéis. El resultado final es el de un chupinazo tirado ex-equo entre el Orfeón Pamplonés, una institución como el Orfeón Pamplonés, y, bueno, las descendientes de aquellos impulsores del traje blanco en San Fermín, que además enlazaba con temas de memoria histórica. Por lo tanto, yo creo que fue un chupinazo también muy simbólico, hasta cierto punto de vista también diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, menos institucionalizado y con mayor nivel de participación. Y luego también otro segundo aspecto dentro de este tema de participación que creemos que hay que destacar es el de la despedida de la comparsa de ayer y que creemos que fue un éxito absoluto. Y, además, queremos destacar que esto también es síntoma o consecuencia de una participación de los agentes sociales porque fue esta manera teatralizada de hacer la despedida de la comparsa en la plaza consistorial fue una iniciativa de gaiteros y de la propia comparsa, por lo tanto, de manera participativa. Y, para terminar nuestra valoración, un tercer aspecto, por supuesto, no puede ser otro que el de los agradecimientos. Creemos, estamos convencidos que, por supuesto, los sanfermines son resultado del trabajo, literalmente, de miles de personas. A veces, cuando los ves desde fuera parece que fluyen, que van como un río que fluye, pero, en realidad, detrás de esto hay toda una maquinaria muy bien engrasada y con unos engranajes que todos, tomados individualmente, son imprescindibles. No me gustaría dejarme a nadie, pero sí que quiero resaltar, por ejemplo, el trabajo de la Agencia Navarra de Emergencias, de los equipos sanitarios, del Servicio Navarra de Salud, de Día, de Cruz Roja, los servicios de limpieza, que imagino que, conforme veníais hacia aquí, habréis podido ver que están en plena faena haciendo ese segundo gran esfuerzo por recuperar la normalidad de la ciudad, también en lo que se refiere a limpieza, todos los equipos de carpinteros, pastores, dobladores en el encierro, que este año también se han manifestado como imprescindibles, todos los equipos de montaje y desmontaje, los músicos y, en general, todos los trabajadores de policía, todos los trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona, sin olvidarme tampoco de policía foral, policía municipal, bomberos que tuvieron alguna actuación muy mediática, etcétera, etcétera. En el aspecto de mejoras, por supuesto, todo es susceptible de mejora y los sanfermines, que es algo tan dinámico como son las fiestas de Pamplona, yo creo que continuamente tiene que estar sujeto a revisión, continuamente. Somos conscientes de que hay incidencias y esa es una de las características de las fiestas que son impredecibles. ¿Quién iba a decir que se iba a volver un toro en la calle de Santo Domingo? O que en el momento de máxima audiencia, en el transcurso del encierro, se iba a producir un incendio mediático en mitad de la calle Estafeta, etcétera, etcétera. Por supuesto, el tema del ahogamiento de este chaval en el río Varga, etcétera, etcétera. Bueno, somos conscientes de que hay muchas incidencias. Yo creo que el tema está en intentar, en cada caso, solucionarlas de la mejor manera posible. Y en ese sentido, un caso muy gráfico puede ser cómo se resolvió el incidente del toro vuelto en Santo Domingo, que podía haber sido un desastre, que hubo que tomar decisiones prácticamente en segundos y que luego se demostró que eran las decisiones acertadas, todas ellas. Y, por supuesto, también en el tema de estas líneas de mejora, no podemos dejar de citar la cuestión de los ataques sexistas, en los cuales hemos hecho un esfuerzo. Desde el día mismo del chupinazo de la mano con Policía Municipal, se hizo un dispositivo discreto, pero muy eficaz, para evitar que se repitieran esas imágenes desagradables de años anteriores. Y, bueno, luego, por supuesto, como en este tema no podemos en absoluto caer en autocomplacencias, somos muy conscientes, antes lo he dicho, que se han reducido muchísimo las denuncias, pero hay algún caso, hay denuncias, y para nosotros, como miembros del equipo de gobierno municipal, el hecho de que una sola vecina de Pamplona en un momento dado se sienta acosada, se sienta agredida, es una preocupación y es un problema que nos atañe a todos y a todas. Y, en ese sentido, nuestro compromiso es el de seguir trabajando en estos protocolos y, por supuesto, en las campañas de sensibilización que sean necesarias, tenemos un año de tiempo para trabajar con mucha intensidad en este tema. Quería también resaltar el esfuerzo que se ha hecho, a pesar de la premura de tiempo, por hacer un ahorro efectivo en el gasto corriente que supone el desarrollo de los sanfermines, sobre todo en aquellos gastos que nosotros pensábamos que tenían un carácter más superfluo, ha habido un ahorro sensible y, bueno, lo que queremos es profundizar también en esta línea de ahorro, pero al mismo tiempo que ese ahorro sea luego invertido también en aspectos culturales y de ocio, etc., pero a lo largo del año. Es decir, que ese beneficio que tiene para la ciudad en el ámbito de la cultura los sanfermines no se termine ese 14 de julio y que el resto del año sea un páramo desde el punto de vista cultural, sino que también tenga un beneficio en el resto de meses del año. Y esto es lo que queríamos deciros. El resto de información lo tenéis, yo creo, en el informe muy bien recogido. Lo único, pues, por concluir de alguna manera, decir que han sido unos sanfermines bien lejos de aquellos cataclismos que parecía que se avecinaban en las vísperas de las fiestas, han sido unos sanfermines donde ha imperado sobre todo la alegría y yo diría que, por encima de todo, la normalidad. Y nuestro compromiso, por supuesto, es que de cara al año que viene los sanfermines puedan mejorarse. De hecho, nuestra intención es empezar a trabajar desde el mismo mes de septiembre con la mesa de los sanfermines. Hoy hemos hablado de este tema en la Junta de Gobierno también y nuestro compromiso es empezar a trabajar los sanfermines del año 2016 desde el mes de septiembre y con una marca de la casa muy clara, que es la de la participación ciudadana. Nada más por nuestra parte. Bueno, yo creo que ahí se juntaron dos elementos. Uno, la figura del alcalde diciendo que las fiestas se terminan y que, bueno, en sí siempre suelen generar algún tipo de pitada muy comprensible, por otra parte. Y luego, bueno, pues en un segundo término, yo creo que, bueno, en esa línea de respeto y de convivencia, yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes de que Pamplona es diversa, que Pamplona es plural y, desde luego, quien no haya entendido a estas alturas de la vida que Pamplona es una ciudad con dos idiomas propios, pues está bastante fuera de sitio. Sobre todo, incidir en esa idea de respeto, que es algo a lo que nos tenemos que aplicar todos y todas.